¿Su voto? Yo quiero resaltar y destacar el trabajo de Defensa Civil, todo el personal, absolutamente todo el personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y los distintos organismos, porque estuvieron trabajando sin dormir para poder hoy tener este día democrático y poder venir a votar. ¿La jornada? Muy bien, muy bien, con tranquilidad, distinto, porque no soy candidato, pero con tranquilidad, la verdad que con tranquilidad, muy contentos, estos días son muy especiales para todos los ciudadanos que venimos agradecidos hoy. ¿Qué siente políticamente usted ha conflictado, lamentablemente, cuando fueseció Mariano Neves en 2017, esos dos años, hasta 2019, después ganó la elección y ahora se retira de la fusión pública en la provincia? ¿Qué balance puede hacer de su gestión? Bueno, para decirlo ahora, tenemos poco tiempo, pero es muy positivo, muy positivo porque nos tocaron momentos muy difíciles, momentos en los que en la provincia teníamos que hacer frente a la deuda más grande que tuvo la provincia, con deudas en dólares, con un barril en su momento negativo, y a pesar de todos los escollos que tuvimos, salimos adelante y hoy tenemos una provincia ordenada, que hemos desendeudado la provincia de manera extranjera en casi el 50%, estamos con una recomposición salarial muy importante, con obras muy importantes en la provincia, y todo lo hicimos en un marco de una conflictividad muy importante. Entonces, es más que positivo. ¿No preocupó la jornada de ayer con respecto a las condiciones climáticas? Con respecto a la ayuda de la Nación, ¿qué se va a cerrar? ¿Se anunció que íbamos a tener ayuda de la Nación? Exactamente, bueno, yo ya estuve en contacto con el señor Ministro de Economía, que se puso en contacto a primeras horas del día de ayer, y bueno, mañana, junto con todo el relevamiento que se empezó a hacer el día de ayer y que hoy van a continuar, el día lunes vamos a estar enviando todos los requerimientos porque ya se han comprometido con la ayuda y se han puesto todo el Gobierno Nacional a disposición. Mucho para preguntarle por las condiciones climáticas que preocuparon ayer aquí en la región de Comodoro Rivadavia, y bueno, si piensa que en algún momento puede llegar a afectar esta elección y la participación de un lugar tan, pero tan importante como es este. No, no, la verdad que no, porque estuvieron, como recién le estaba diciendo a un colega suyo, estuvieron trabajando hasta última, toda la madrugada justamente estuvieron trabajando para poder hoy tener un acto eleccionario con normalidad. Hay tres escuelas recién, me decían que estaban sin luz, que ya estaban colocando los grupos electrógenos, entonces todo con normalidad, la verdad que contento y feliz por el compromiso de todos. ¿O tomó de alguna forma alguna diferenciación que hizo el candidato Luque del peronismo local con respecto a su gestión, eso lo ha molestado a usted? No es el momento para responder, no es el momento porque estamos justamente en un día de elecciones. ¿Dónde va a esperar los resultados, Gobernador? En mi casa, en mi casa con la familia, con amigos, con total normalidad de un domingo, de cualquier domingo que vengo aquí a Comodoro. Gobernador, ¿cuánto cree que puede influir su gestión en la elección de hoy? Bueno, recién estaba comentando a un colega justamente, a un yo, de un repaso de la gestión, ¿no? De todos los momentos difíciles que nos tocó atravesar. Pero bueno, no es el momento para responder, estamos en un momento electoral, pero ya va a haber tiempo a partir de mañana para responder absolutamente todo. Hasta ahí entonces la palabra, Guille, del Gobernador Mariano Arcioni, que dijo que va a esperar desde la casa también los resultados. Es importante también hablar de que él no aspira a ningún cargo público. ¡Gracias!